El motivo esta vez parece ser la devaluación que la peseta ha sufrido en los últimos días. Esta subida ha quedado establecida en dos pesetas por litro, pasando a costar la gasolina Super 98 pesetas, 94 la normal y la Simplomo 96. Del mismo modo suben los gasóleos A y B 1,70 pesetas y el C 2,10 pesetas. Respecto a otros países a los que también ha afectado la devaluación de su moneda, España ha sido el que ha establecido los precios más tarde y en menor cuantía. La actual subida solo recoge un tercio del índice de la devaluación, trasladándose el resto a la segunda quincena de octubre, en la que se puede realizar un nuevo incremento que establezca otras dos pesetas por litro. La subida de las gasolinas puede condicionar en gran medida el que los ciudadanos utilicen menos el coche, como medio de transporte para desplazarse en trayectos cortos. Sobre si se nota o no el menor consumo de la gasolina tras las subidas, nos hablaba Antonio Pérez, dueño de la gasolinera de la Plaza de España en nuestra ciudad. Se usa menos y se gasta menos gasolina, porque el precio es muy subido ya. Y claro, echa la gente mil pesetas y los litros cada vez son más chicos, a la misma cantidad. Esto supone que el subir la gasolina no significa un mayor, o sea, un aumento de ganancias para la gasolinera, sino una pérdida. Es pérdida para nosotros, empleamos más dinero y ganamos lo mismo, por supuesto que trabajamos por litro.